Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Vicuña al Día La última del verano, alcalde, ¿no? Hoy día con el aniversario como que el vicuñense siente que ya se acabó el verano No, el verano continúa, el sol continúa Es verdad que para la gente que se toma vacaciones en esta fecha evidentemente el verano terminó Pero el verano es eterno, nos acompaña prácticamente todo el año en Vicuña Y termina, no termina, pero como carnaval el quino Dos meses, alcalde, arduos de muchas actividades Muy agotador Usted, alcalde, que estuvo en todas Y usted siempre nos conversamos y a lo mejor la gente no lo sabe Periodistas se turnan Los chiquillos y las cámaras también ahí se van turnando en algunas actividades en la noche Pero usted no tiene quien No tiene el clon Ah, vamos a tener que mandar a ser un clon, alcalde Y usted ha tratado de estar en casi todas las actividades Que es un estilo, así es omnipresente siempre en todos lados Que nos gusta estar, nos gusta compartir, disfrutamos No sé, yo por ejemplo de los niños, yo para mí son todo, disfruto Yo hoy estábamos ahí en la piscina, los chiquillos en los cursos de natación Y ver el cariño, la sonrisa, que se quieren sacar una foto Para mí eso es extraordinario Y bueno, por eso Tengo ese estilo, que a lo mejor Ya tengo 54 años A lo mejor en un momento va a empezar a decir Ya no me da para estar en todos lados Pero la salud siempre me ha acompañado Me siento joven Y todo eso, bueno, me permite efectivamente Tener este estilo de trabajo que he tenido hasta hoy día De muchas horas de trabajo Todos los días de la semana Sintiendo que tengo que estar en todos lados Y cuando no estoy me frustro No me gusta precisamente no estar Pero ha sido bonito Ha sido un lindo carnaval con grandes artistas Con mucha gente que se ha movilizado Con los pueblos que también han realizado su propia actividad Que en la mayoría de los casos Hemos estado colaborando con ellos Ha sido un carnaval de aquellos que uno no se olvida Alcalde, usted hablaba de los niños Pero este carnaval ha abarcado a todos los grupos etarios Niños, adultos Gente más, el adulto del adulto Más mayor Generando distintos estilos Y dando la posibilidad de que todos se entretengan De armar una parrilla Además, usted lo señalaba, alcalde En las distintas localidades En los distintos pueblos También con artistas importantes Me imagino, alcalde Que este ha sido el sello que usted ha tenido Durante su gestión Y los compromisos realizados Que se cumplen una vez más con este carnaval Los compromisos son para cumplirlos O sea, la gente está aburrida De que No solo la clase política Sino todo el mundo se comprometa a algo Y no lo cumpla Inclusive hasta en el seno de la familia Y algo que yo aprendí desde muy pequeño Que no me iba a comprometer algo Que no era capaz de hacerlo Y lo que hemos tratado De cambiar la cara De lavarle Más que cambiarle la cara A una como una muy linda Que había Había que maquillarla Había que lavarle la cara Había que verle si tenía barba Afeitarlo Si la ceja estaba Me siento que me está hablando de mí La verdad es que Embellecerla Y claramente hemos logrado Embellecer esta comuna Hemos logrado Generar en todos los ámbitos Mira, si yo te hiciera un recorrido Por salud Por educar Me decís salud Me decís el hospital Quiet Bueno, aquellas cosas Que están bajo nuestra responsabilidad Hoy día tenemos un tremendo Cefán Sacamos plata del bolsillo Y colocamos Para que efectivamente Tenga urgencia Para que tengamos Un mejor nivel de calidad De la atención Y si es verdad Que cometemos errores Son mucho más En los aciertos En el deporte Hemos avanzado Increíblemente Tenemos disciplina En todos los ámbitos Que están funcionando En la educación Todos los estándares De evaluación de docentes De la evaluación De los alumnos De las diferentes pruebas Han sido positivas O sea, hoy día Vemos una comuna pujante Una comuna que es conocida A nivel nacional Una comuna que es reconocida Una comuna que sus vecinos Que preguntan ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Ah, que esta comuna Es donde los turistas Ni siquiera con suerte Se paraban a comer un helado Otros seguían de largo Hoy día No hacen una comuna Con mayor desarrollo turístico Del país O sea, una comuna Que claramente ha avanzado Y que este carnaval Elquino ha sido Un fiel reflejo De que las cosas No son fáciles Hemos tenido algunos inconvenientes Pero hemos sacado El carnaval adelante Hemos logrado demostrar Que la tolerancia La racionalidad Se han impuesto siempre Y que hemos tenido Y que hemos tenido la capacidad De poder avanzar Conjuntamente con nuestros vecinos En un tremendo carnaval Elquino Que ha dado respuesta Como tú decías A los más niños ¿Cómo? Inclusive algunos Con responsabilidades Como los de la Orquesta Sinfónica Municipal Que ellos En vez de ir De descansar Todos los días Se levantaban alrededor De la Bueno A las 7 y tanto Porque a las 8 y media Tenían que estar ensayando Los días sábados En la orquesta Para las 8 funciones Que se dieron En diferentes pueblos Estos 16 Derechitos al cine En los cuales Los niños Eran los más beneficiados Pero ojo Y lo dije Varias oportunidades Que notable Que cuando En estos derechitos al cine Que no pudimos Llevarlo a todos lados Por un tema Que estábamos haciendo tantas cosas Solo 16 lugares Pero son 16 lugares Son 16 lugares Donde efectivamente Deían una película Que no está hoy día En la televisión Que no está en el cable Pero que tenía Una singularidad Cuando nuestros niños Están viendo En la pieza O en el libro Están viendo televisor Cuando hay más de un televisor ¿Qué es lo que ocurre? El niño está viendo la película Los monos animados Y nosotros estamos En la otra pieza O haciendo otra cosa Este derechito al cine Sumaba Que el padre y la madre Estaban con su hijo Comiendo palomitas de maíz Porque no hay cine Sin palomitas de maíz Le entregamos palomitas de maíz Y estaban juntos Y algo más potente de hoy Estaban con sus vecinos Con los que no están nunca Con los que no comparten O sea Se estaba viviendo La vida en comunidad Esa vida en comunidad Que yo diría Que desde el 70 para atrás Existía en nuestro país Que se perdió Esa comunidad Se volvió a recuperar Con los derechitos al cine Bueno Los jóvenes lo pasaron bien Lo pasaron Harto como los jóvenes Harto 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 a esta Vicuña, como usted dice, con un rostro distinto, con un rostro más agradable para el visitante pero también mucho más agradable para quienes viven a diario en Vicuña yo cuando conocí Vicuña fue el año 2001 me enamoré de esta comuna era padre y madre en ese momento me vine con mis dos hijos sentí que la vida valía la pena vivirla acá y si es verdad que en los otros lugares que había vivido en mi vida no tengo nada malo que decir yo he sido un hombre muy afortunado, he sido muy feliz en muchos ámbitos sentí la tranquilidad que se tenía en Vicuña, no se tenía en otros lugares del país sentí que era una comuna acogedora que los vecinos eran grandes personas siempre me recuerdo a los vecinos ahí yo vivía en Baqueano Sur 74 y los vecinos al lado cuando yo no llegaba todavía del trabajo ellos se preocupaban de la oncecita a los niños le daban pancito más todas aquellas cosas que me hicieron querer a mis vecinos después querer a mi barrio y después querer a mi muy comuna esta comuna es notable y estos 199 años nos encuentran en un momento de crecimiento, de desarrollo donde el respeto también es un tema que hemos tratado de instalar siempre no digo que otros no lo han hecho pero creo que no todos los alcaldes se preocuparon de este concepto que es tan importante algunos sí lo hicieron y la verdad es que este respeto habla de una comuna que se respeta a sí mismo y que respeta al otro una comuna que se da cuenta de la admiración que tienen desde otros lugares de nosotros como gente paga, tú como gasta dinero en venir a conocer nuestra comuna una comuna que empieza a conocer sus atractivos también porque muchos de nuestros vecinos no conocen los atractivos que tenemos en nuestra comuna una comuna que empieza a recuperar sus veredas una comuna que empieza a recuperar sus hitos culturales una comuna que hace concursos literarios y que participan más de 800 participantes una comuna que se ve galardonada en varios ámbitos inclusive con los cargos que a mí me toca acceder que son de responsabilidad nacional y regional una comuna que es efectivamente el epicentro de muchas miradas una comuna que recibe los medios de comunicación y que lo recibe diciéndole a los medios de comunicación esta es Vicuña y que los medios de comunicación quieren conocerlo la verdad que estos 199 años nos esperan de la mejor forma yo quiero invitar a los vecinos a que participen de estos 199 años a que sean parte de la historia que estén en el cumpleaños el cumpleaños va a ser a las 5 y media en el Tedeo y a las 6 y media aquí afuera del municipio y nos van a encontrar distinguiendo aquellos vecinos que son importantes para nosotros nos van a encontrar con esta orquesta municipal que a mí me hace sentir orgulloso que son chicos de las escuelas municipalizadas de nuestra comuna que va a estar tocando nos va a encontrar efectivamente reconociendo aquellas cosas que hicimos bien y aquellos desafíos que todavía tenemos con nuestra gente desfilando y va a desfilar mucha gente, entiendo porque está muy orgullosa y muy contenta de la Vicuña que hoy día tenemos así que la verdad es que invitarlo a todos a participar 199 años que no se le notan a Vicuña, digo, no a usted por alcalde y no se le notan porque se puso gracioso no, 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 no se le notan al alcalde usted señala que está rejuveneciendo la comuna es distinto a lo que pasa con el ser humano uno va cumpliendo años y va envejeciendo y como que se va no, pues la comuna va como agarrando más fuerza usted lo ha hablado alcalde creo que el tema del turismo el verano ha sido algo increíble increíble tú has visto a las comunas vecinas como lo han pasado muy, muy mal y retomar a lo que usted señalaba esta apuesta del carnaval era más fácil no hacer nada alcalde bueno, a mí se me dijo o sea, para qué va a ser va a tener problemas me colocaron lienzo en la plaza en los cuales decían sin igualdad no hay carnaval y yo entiendo que la igualdad no ha llegado ese es el discurso y por ende no podía haber carnaval y la verdad que nosotros sin miedo pero con mucho respeto porque la verdad es que no sentimos miedo cuando sentimos que estamos haciendo las cosas que hay que hacer y con mucho respeto a las personas que piensan diferente que sentían que el carnaval no debía hacerse porque sentían que estábamos celebrando cosas cuando no había nada que celebrar por las muertes de las personas que participaron en las manifestaciones por las no respuestas a temas que son importantes no respuestas a mi me acuerdo al tiro de la ruta 41 las no respuestas a aquellas cosas que se han planteado y yo compartiendo esas miradas sentía que no podíamos castigar por un lado a los más pobres quitándoles la diversión y la rentación que les entregamos no podíamos dañar a una actividad económica que es tan importante y no estoy pensando en los pequeños y medianos empresarios solamente estoy pensando en las fuentes laborales que ellos dan en lo que significaría que el turismo se hubiese caído de tal forma que efectivamente hubiese generado mayor cesantía en nuestra comuna menos avance menos inversión entonces había que hacerlo y si es verdad que el que tiene la culpa siempre es el alcalde y yo bueno asumí este cargo con los beneficios pero también con los costos que esto significa dije el carnaval se hace y se hace y si es verdad que me recuerdo cuando estuvo Tagle se enfrentó a la hora de almuerzo con una chica y después era el primer show y él parte su show increpando indebidamente por cierto indebidamente increpa a esta chica y que ahí se genera un diálogo y una situación muy desagradable bueno nosotros el show tenía que continuar no por ese hecho aislado y después a la otra semana días porque eso fue el día 12 12 o 13 me dan impresión que el 13 el día 18 se cumplía 3 meses de las manifestaciones y no hacen una manifestación en la mitad del show y la verdad es que nosotros entendimos que tenían el derecho a manifestarse pero no íbamos a detener el show y ellos estuvieron 10, 15 minutos planteando sus temas que me parece súper razonable y después se fueron respetuosamente y nosotros lo agradecimos y el carnaval siguió y no paramos y no paramos y no paramos porque no podíamos parar teníamos que efectivamente ser capaces de sacar este buque adelante porque había mucha gente de que lo iba a pasar muy mal si no éramos capaces de sacar el buque adelante así que la verdad es que creo que las cosas se hicieron se hicieron de buena forma y que claramente el carnaval ha sido de una admiración por toda la región la gente otras comunas después de nuestras decisiones se atrevieron hicieron un festival de dos días hicieron nosotros tuvimos 40 días con actividades y programadas desde el inicio todo programado no es que a mitad de cuadra o a mitad del camino hagamos algo claro estaba todo organizado y alguien me preguntó un líder muy importante me dijo Rafael y no tienes temor que la gente pueda hacer algo o en este asunto de estar presente en todo en la actividad chica y en las grandes mira si la gente tiene derecho a expresarse y si si hay gente que se expresa positivamente yo tendré que aceptar si hay gente que se expresa negativamente es parte del juego o sea yo me siento orgulloso cuando la gente me aplaude me dice que lo hacemos bien y que soy el mejor alcalde y todas esas cosas lindas que uno le dice pero si hay gente que no piensa igual que ellos nosotros también en alguna oportunidad hemos recibido la crítica y lo único a uno le gustaría que no siempre sea así que sea con respeto que sea en honor a la verdad y no a la mentira eso solamente pero la verdad es que este carnaval lo hemos sacado adelante y es gracias a mucha gente yo que he estado 7 años en este cargo no recuerdo un carnaval con tanta gente si vino más gente que nunca y creo que eso es un fiel reflejo un apoyo a lo que estamos haciendo a que sigamos adelante con esto alcalde usted lo señalaba respuesta en algunas cosas y no respuesta en otras la ruta 41 no es detuición del municipio alcalde lamentablemente no si yo fuera el que te hubiera encargado el tramo de la ruta 41 en la comuna de Vicuña claramente las mejoras en seguridad serían ¿y usted no puede hacerla? no, pues no puedo aunque tengan los recursos yo estoy disponible a colocar los recursos de hecho para pavimentar mi realidad tiene una glosa la glosa 6 y la glosa 7 que nos permite a los municipios colocar una cantidad de dinero y extrañamente este año a diferencia de los años anteriores nosotros hemos ofrecido colocar dinero y no se nos ha pavimentado nada por eso tomado la determinación de algunos caminos secundarios que están hay una parte en el reglamento que autoriza que bajo ciertas condiciones el municipio puede pavimentar o puede mejorar esos caminos y es lo que voy a hacer en algunas instancias ahora me sale carísimo porque antes era colocar un porcentaje ahora tengo que colocar todo el dinero para poder pavimentar pero en la ruta 41 no tengo ninguna posibilidad ninguna posibilidad de poder hacer nada ni siquiera colocar un lechero que diga bienvenido a Vicuña o otro lechero que diga no sé a nuestros hijos no sobran o sea no, no tengo la posibilidad de hacer nada en la ruta 41 alcalde y si usted pudiera hacer algo que es ahora porque se habla mucho del proyecto de la doble vía la doble vía y como que se se empuja hacia allá un problema que hoy día tiene y problema un problema grave gravísimo que hoy día tiene cinco personas fallecidas en 45 días en esta ruta personas que que no van a poder exigir o pedir nada porque murieron por imprudencia se dice por algún lado pero algo tiene que tener la ruta también porque ¿por qué no pasa en la otra ruta si también hay gente imprudente? hay gente imprudente en todas partes o sea el primer hecho el primer motivo probablemente de todos los accidentes en el país es la imprudencia como primer elemento pero ¿qué separa una ruta de la otra? yo soy imprudente en esta ruta y soy imprudente en esta otra ruta en esta tengo accidentes muchísimos inclusive con pérdidas humanas y en este otro harto menos la seguridad de la ruta y la seguridad de la ruta 41 es de baja seguridad entonces yo cuando uno va que le toca conocer diferentes lugares del país y se dice parece que aquí en esta región quieren más a los vecinos o en esta comuna en lo particular quieren más a sus vecinos porque hay mejores medidas de seguridad y lamentablemente los alcaldes no podemos hacer absolutamente nada más que levantar la voz y exigir como lo hemos exigido desde hace varios años el mejoramiento de la ruta 41 entonces nos quieren meter que el tema no que la doble vía si la doble vía es un tema que no lo discute el Ceremia que lo discute el ministro el presidente de la república son otros los dos actores lo que le estamos pidiendo al Ceremia y al director de realidad es que efectivamente efectivamente coloquen su corazón coloquen su oído y escuchen y probablemente y probablemente le van a decir por favor hagan algo porque hay gente que está muriendo en la ruta 41 y eso algo lo hemos dicho toda la vida mayor señalética banda alertadora puente en los lugares que probablemente pasarela para que la gente pueda pasar en los lugares más peligrosos o sea inversiones que son menores que no son de la envergadura de construir una doble vía si la doble vía no la voy a discutir con el Ceremia insisto la discutiré con el ministro es esto es aquí y ahora porque ayer ya no lo hicieron ayer se murieron gente probablemente porque no se generan las medidas de seguridad necesarias entonces hasta cuando justificamos lo injustificable esto no es ganar una pelea esto es salvar vidas y lo que me compromete a mí en este tema alguien podría decir ¿para qué se pone a pelear si al final la culpa no es suya y usted no lo puede remediar? no tiene herramientas para remediarlo pero que si yo no levanto Cristian la voz ¿quién lo va a hacer? ¿quién lo va a hacer si ya el 19 de octubre nosotros estuvimos protestando ahí en la curva de Peralillo para diciendo autoridades escuchenos no estamos parando el tránsito estamos al costado de la ruta escuchenos tenemos una ruta insegura o quieren que mostremos las fotos queremos que mostremos los videos de aquel entonces los oficios que hemos enviado las reuniones que hemos tenido con el director de vialidad entonces cuando el diálogo es de sordo evidentemente nos preocupa y nosotros creemos que ellos tienen una responsabilidad culposa de los accidentes que han ocurrido porque cuando yo tengo un cargo y dejo de hacer lo que tenía que hacer y producto de eso alguien sufre evidentemente que tengo una responsabilidad y creo que las autoridades la tienen y este tema lo hemos conversado con la intendente también y a mí me genera preocupación de que después de un par de años estás conversando el tema de meses estar saliendo los medios de comunicación y exigiendo de que esto no se haga por eso he pedido una reunión con el ministro de obras públicas para abordar este y otros temas van a decir la doble día también pero es un tema que vamos a escuchar el ministro que es lo que piensa del tema cuáles son los informes técnicos que tiene pero a su vez el ingreso de Vicuña el puente de ingresos un proyecto que se diseñó que se terminó el diseño que se gastaron 550 millones de pesos Cristian o sea si el Estado no quería construir el puerto no se gaste 550 millones de pesos con 550 millones de pesos podemos hacer grandes sobres en la comuna y lo gastaron y hoy día van a decir que no van a hacer puente o sea claramente aquí hay cosas que no se están haciendo bien la responsabilidad de los caminos secundarios que la gente le tenga claro es de vialidad y esos caminos secundarios no paimentados son responsabilidad de vialidad y esos caminos con hoyos son responsabilidad de vialidad y si yo le mando un oficio con 34 puntos a vialidad es para que me dé respuesta y no para que no se haga el trabajo entonces cuando no encuentro respuesta ¿qué tengo que hacer? salir de los medios de comunicación y te aseguro te aseguro Cristian que nos van a arreglar la ruta te aseguro que van a dar respuesta más temprano que tarde porque moralmente éticamente y legalmente están obligados a hacerlo y claramente la reunión con el ministro va a ser probablemente la válvula de solución de estos temas que hemos tenido cuando las autoridades se creen más importantes que la gente cuando las autoridades se creen que efectivamente son las estrellas y no quieren dar su brazo a torcer porque no quieren perder porque ellos ven una competencia política en cada una de sus acciones la verdad es que están profundamente equivocados ojalá que le aprendan a este alcalde de que dejó de lado su color político para ser alcalde de la comuna de Vicuña ojalá ojalá que las autoridades que están a nivel regional tengan el mismo comportamiento que he tenido porque no por casualidad dentro de los distinguidos voy a distinguir a gente que no piensa políticamente como yo así es voy a distinguir a personas que podría mencionar cuatro o cinco que ideológicamente tienen una posición antagónica a lo que yo pienso pero los voy a distinguir y cuando hablo en primera persona porque yo tomé la determinación de los nombres de escogerlos porque escogía cada uno con una mesa con equipos de evaluación tomé la determinación de escoger a las personas que se van a distinguir y a lo menos cuatro o cinco de ellas piensa diametralmente en términos políticos pero la escogí porque son gente que merece ser distinguida en nuestra comuna escogí a la subsecretaria de turismo la persona más importante de Chile en turismo la escogí como la funcionaria que más ha colaborado con la comuna de Vicuña y ¿por qué lo he hecho? porque efectivamente me doy cuenta de que genera las condiciones para que el turismo siga creciendo porque distingue a Vicuña distinguiendo a su alcalde en algún momento como uno de los actores más importantes en el desarrollo del turismo del país porque nos genera condiciones para efectivamente para traer nuevos recursos a la comuna de Vicuña por esas razones distinguía a Mónica Salaket y yo nunca voy a dudar de distinguir a alguien porque piensa diferente a mí porque creo que efectivamente la obligación moral ética y constitucional que tengo en esta constitución tan indicada efectivamente es hacer ese trabajo y ahí yo no me pierdo un segundo entonces cuando veo autoridades regionales que están en otra que están parece tratando de ayudar a sus candidatos y sacan en una foto con 5 o 6 vecinos porque no les da para más y veo efectivamente que aquí hay una actitud más política de que de servidor público y creo que se equivocaron la política les permitió llegar porque no llegaron por otra razón probablemente la política les permitió estar en esos cargos pero que demuestre que los políticos que se la jugaron por ellos no se equivocaron y que ellos son servidores públicos no personas que están lucrando económicamente y que efectivamente lo único que les interesa es cómo voy en la foto o cómo efectivamente voy a sacar red y todo esto para eso no estoy yo para esas discusiones no estoy por eso no discuto pueden discutir conmigo pero yo no discuto con ellos no discuto con aquellas personas que tienen solamente en su mente y en su corazón lo único que tienen es tratar de ganar en términos políticos yo me junto con el ministro Moreno y estoy seguro porque tengo un gran respeto por el ministro Moreno creo que es un ministro serio es un caballero que cuando converse con él efectivamente vamos a avanzar en estos temas de las necesidades que tiene la comuna ahora a no cualquier alcalde lo reciben los ministros menos en esta época yo estoy seguro que el ministro Moreno nos va a recibir Alcalde nos saco un poquitito de tema nuevos directores que llegan a la comuna de Icuña a hacerse cargo de colegios municipalizados todos amigos del alcalde alta administración pública son seleccionados por un proceso bien exhaustivo que en otras entrevistas pasan por varios exámenes pero usted se reunió con ellos y me imagino que también les marcó ahí la cancha de lo que quiere de ellos como directores de la educación pública les brindé todo mi apoyo todo mi apoyo pero les pedí una sola cosa de que todo el esfuerzo que habían generado en los ganar este concurso lo demostraran en el aula que demostraran siendo grandes directores directores que entienden que el apoderado es importante que el alumno es importante que el profesor es importante que el auxiliar es importante de que en una sociedad los grandes cambios transformadores de la sociedad se hacen desde la educación no podemos más allá del dinero que tenga una familia si no tiene una buena formación académica valórica no va a poder trascender en la vida va a poder tener mucha plata pero no va a trascender en la vida de que nosotros estamos con niños y los niños son lo más importante de nuestra vida de que se la jueguen que sienten que están en el mejor lugar del mundo viviendo con la mejor profesión del mundo a lo mejor implementándose en el lugar que ellos quisieron estar entonces que no desaprovechen esta oportunidad que el alcalde no es el que llama para decir contrata una o contrata tal persona que ellos son los que toman esas decisiones que sobre la malla curricular sobre ellos son los que se pronuncian ellos son los técnicos nosotros somos respetuosos de todas esas instancias pero que ojalá demuestren que todo ese talento que vieron aquellas personas que estuvieron a cargo del proceso que no está el alcalde precisamente ese proceso que está la alta dirección pública que son personas que hay un representante del municipio que es el jefe de AEN pero que los demás son gente que vienen de otro ámbito que no son conocidos por nosotros son los que seleccionan a esta gente y tengo el honor y la felicidad de decirle que respeté todas las listas en el lugar que venían o sea no hice cambios no escogí al tercero o al segundo que es mi potestad legal yo puedo escoger dentro de la tenda pero la verdad escogí a los primeros lugares y que dentro de esos primeros lugares llegaron dos personas que están profundamente vinculadas a la comuna uno que nacido y criado Enrique Silber y me da mucha alegría porque Enrique Silber trabajó con nosotros en el municipio trabajó en la APB y después lo mandé a trabajar al DAE y después un día vino y me dijo el alcalde yo algún día quiero ser director y tengo que volver al aula para obtener los requisitos que solicita y postuló como cualquier hijo de vecino te doy más él piensa políticamente diferente a mí y fue funcionario mío y piensa políticamente diferente a mí yo lo respeto y él me respeta y a él se dio la oportunidad fue evaluado y en la escuela de Rivalavia llegó en el primer lugar evaluado y la verdad que me dio un gusto estrechar su mano me dio una alegría felicitarlo tuviste la oportunidad te la dimos volver al aula postulaste y ganaste ahora te queda el desafío más grande ser el mejor director que haya habido en la escuela de Rivalavia y considerando que ahí estuvo han dado varios bueno entre otros Gabriel Pastel jefe de educación también fue director de la escuela de Rivalavia aquí tienes la posibilidad de crecer como ser humano y él estaba feliz yo también estaba feliz y en el primer lugar también llegó Jorge Guerrero el actual director de Diaguita y él demostró que sin regalarse de nada postuló igual que cualquier hijo de vecino y llegó en el primer lugar y las otras tres personas que llegaron dos mujeres en el Molle y en Marquesa grandes responsabilidades van a tener que esos dos colegios hay que seguir potenciando ya venían con un empeñón hacia arriba venían subiendo y hay que seguir subiendo y bueno el de una escuela la más icónica de la comuna en Lucilago y Alcayaca ahí vamos a tener también a Jorge un profesor que estoy convencido que va a ser un gran director y que en su currículum trae también historia de haber tomado colegios muy menores en otras condiciones y que lo sacó adelante y aquí con este colegio con toda la trayectoria y todo lo que significa Babicuña estamos convencidos que va a ser un tremendo director para nuestra comuna también esperemos que así sea alcalde y ya que estamos en marzo o ya llegando a marzo terminando el mes de febrero ¿mochilas escolares alcalde? útiles escolares nosotros la verdad es que este año intensificamos el tema de entregar más útiles y no mochilas porque ya la entregamos el año pasado y estas son mochilas buenas sí tienen que durar varios años yo he contado esta historia y la gente ya está aburriendo pero a mí me encanta y dejo como al ajo al pobre Walter Díaz que cuando era el director él era el jefe de AER él es ingeniero comercial entonces yo cuando llegué a la comuna el problema que tenía era un problema económico tenía quebrada la educación en la comuna y traje un ingeniero comercial para que me ayudara a solucionar el problema de la comuna y después cuando ya resolvimos el tema económico lo saqué y coloqué a un profesor la vida es como es y el Walter se acerca en aquel entonces y me dice alcalde ¿qué mochilas vamos a comprar? ¿de las caras o las baratas? y yo le pregunto ¿qué le compraría a tu hijo? ¿de las caras o alcalde para que le dure? bueno, compre las caras entonces le dije o sea, nosotros nos vamos a regalar miseria y compramos el cuaderno torre y compramos el blog cartel bueno lo mejor lo mejor lo que tenía cosa que dure todo el año y después las agujas no anden me a salir ¿qué saco regalar un cuaderno que se va a desarmar a mitad de año? ¿qué favor le hago a esa familia a esa madre a ese padre? ni para estudiar los cabos porque perdieron la materia anterior bueno se reafirmó una cantidad importante de útiles escolares para que todos los vecinos lo sepan la escuela municipalizada no puedo con la otra sería ilegal a mí me entregan una cantidad de dinero para utilizarla en la educación municipalizada y desde ese dinero saco una cantidad de dinero para comprar los útiles escolares para todos los niños de nuestra comuna que están en la escuela municipalizada el día lunes y el martes dijimos pero bueno ya hasta el miércoles entre el lunes y el miércoles se van a entregar todos los útiles escolares de nuestra comuna todos a todos nuestros niños para que no gasten claro porque ahora ya empieza ya a lo mejor están terminando los paques tienen la plata guardadita por si acaso bueno vamos a hacer una cosa vamos a subir la lista de útiles perfecto para que la gente lo sepa vamos a subir al facebook para que la gente sepa en qué va a consistir la lista de útiles a lo mejor faltó por ahí alguna cosita que ahí los papás gasten alcalde para variar se nos fue el tiempo y nos podemos alargarnos mucho más porque tiene que ir a prepararse para el desfile se viene una jornada importante el día de hoy alcalde nos nombró una de las premiadas que es la subsecretaria turismo Luis Mena Luis René Mena Barrales hijo hijo y lucha en nuestra comuna por darte otro nombre el día de hoy el día de hoy y hay una sumatoria de vecinos connotados yo espero ya hemos publicado los nombres pero espero que nos vayan a acompañar no solamente a mí que vayan a acompañar a sus vecinos que vayan a aplaudirlos que ellos se sientan orgullosos que tenemos lleno repleto de gente que vibra con el 199 años y que felicita a aquellos galardonados que bien merecido lo tienen venga a celebrar el cumpleaños el esquina televisora le va a tener un pedazo de torta para cada uno no, no, no pero vengan a vivir como usted lo señala a sentirse orgullosos a demostrar el orgullo de haber nacido o de vivir en esta hermosa tierra alcalde yo no nací pero me siento orgulloso de haber tomado la decisión de vivir en esta comuna y quedarme para siempre aquí mis huesos se van a quedar acá y la verdad es que estoy feliz 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 del lugar que escogí vivir creo que es una comuna maravillosa así que espero que la gente nos acompañe y disfrute de este aniversario de este cumpleaños tan potente tan lindo que estamos viviendo alcalde un gusto como siempre nos encontramos la próxima semana y ustedes también nos encontramos la próxima semana cuando demos nuevamente inicio al Vicuña al Día esta conversación súper necesaria con nuestra primera autoridad gracias amigo hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al Día con Rafael Vera Castillo muchas gracias 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 por ver el video.